La distinción como visitante ilustre de Montevideo se desarrolló en el marco de la jornada de fomento de la donación de órganos. Rafael en el año 2003 recibió un trasplante hepático y desde entonces es un activo promotor de la donación de órganos. Quisiera decir que después del regalo maravilloso que yo recibí hace ocho años, un día uno de abril de hace ocho años en Madrid, mi vida va a estar regida por alentar a la gente a que sean donantes. No se puede ser no donante. Es el estado maravilloso de una persona cuando ya no te hacen falta a ti las cosas, dejarla para los demás, para que sigan viviendo. Gracias a todos los que sois donantes y a los que no sois donantes, yo sé que después de hoy os lo vais a pensar y vais a ser. Muchísimas gracias por tanto, por tanto. Gracias. Cuando Dios me vio tocándote, me sonrío. Gracias.